En términos económicos, de crecimiento económico, ¿qué se prevé en Europa este es el próximo año, por ejemplo? Siendo que tú has hablado de Estados Unidos, ¿entre un 6 y este año el 3 es el próximo? Pues hablamos, el caso español, pues desgraciadamente son más bajos, pero en torno a un 3-4% es aproximadamente donde podríamos estar barajando, en lo que es el caso europeo. Europeo, este año, ¿no? En el 2021. Eso es, que desgraciadamente sí que pueden ser cifras más bajas, pero bueno, al final también nuestro PIB potencial es más reducido que el americano, que también hay que verlo en términos relativos. ¿Y el segundo año sería mejor o peor? En cifras similares, más cercanas al 3-4%. Pues digamos más estable. Eso es. Entre Estados Unidos la respuesta parece, de lo que tú dices, según vuestra previsión, más fuerte el primer año, ¿no? Eso es. Este año. Tienen también una mayor munición, yo creo, que al final las políticas son más fuertes, al igual que tenían mayor margen de maniobra en política monetaria, que aquí no teníamos, pues aquí en Europa, pues también, incluso por composición sectorial, te diría, ¿eh? De que tenemos un tipo de industria que son totalmente diferentes a las americanas. Bueno, decimos que, volviendo a hablar de Europa, ¿no? Los fondos han sido aprobados, todos los países se han presentado sus proyectos, sabemos que esos fondos solo se darán si los proyectos serán compartidos por la Unión Europea y además se serán ejecutados. Es decir, que no se da el dinero antes, antes se ejecutan los proyectos y luego se da el dinero, ¿no? Entonces, según vuestras informaciones, pensando a los países más importantes de Europa, y claramente hablando de España, ¿cómo veis vosotros? ¿Habéis podido mirar los proyectos nacionales y pensáis que están países de donde probablemente Europa tendrá que poner manos? Bueno, al final, es decir, como has dicho, yo creo que vamos a estar bajo vigilancia un tiempo. Es decir, ¿a dónde van las inversiones, cómo se canalizan y cómo llegas a la economía? Las principales partidas que estamos viendo que va a haber en España, sobre todo, me pongo por el caso concreto y local, es que va a ir principalmente a lo que es vehículos, es decir, industria automóvil. Aquí es importante porque, bueno, yo creo que venimos de meses atrás donde hemos sufrido, desgraciadamente, pues desmantelamiento de algunas fábricas muy emblemáticas de España, ¿no? Digamos que esta apuesta, pues, por las fábricas de baterías, todo este tipo de temas, seguramente sea una partida muy interesante y que estratégicamente nos debe venir bien, más allá del tema coyuntural, ¿no? Eso es una partida de las más notables en lo que es el caso español y luego también tenemos el tema de rehabilitación de viviendas, al igual que la infraestructura, que es bastante potente, ¿vale? Estas partidas suponen en torno al 30% del montante total que España tiene previsto, digamos, al inicio de este programa, ¿no? Pensamos que sí, que son apuestas importantes en cuanto a los sectores, aunque nos faltaría, digamos, algo más ambicioso de lo que es la parte de desarrollo tecnológico, sobre todo la parte de inteligencia artificial, desarrollo, pues un poco una tecnología de alto valor añadido, ¿no? Que en Estados Unidos está mucho mejor posicionarse y en España seguramente no esté tanto. Y con estas inversiones quizás nos quedemos, no llegamos, digamos, a los niveles que nos gustaría.